Acción Poética te invita a vivir en carne propia nuestra poesía. Sigue nuestro canal para más poemas. Suscríbete. Pueblo de Suazua, querido, a tu hacienda de San Pedro y a mi pueblo no lo olvido, pues lo llevo en mi recuerdo. Si tú vas para mi Suazua, visita su hermosa plaza, visita su presidencia, así como su santa iglesia. Si vas para la loma, pasa por el lienzo charro, verás que ahí se asoma un jinete cabalgando. Nunca olvides a mi Suazua, pueblo de mi corazón, porque ahí tienes tu casa cuando vayas a Nuevo León. Pueblito mío querido, pueblito mío que no olvido, pueblo de aquellos años mi general Suazua, querido. Al pie de la colina del cerro del Camaján, en el antiguo Carrizalejo, la hacienda de Santa Elena y Suazua, ahí están.